En la escuela Tujong, que significa espíritu de superación, usted puede encontrar no solamente la disciplina del taekwondo para pequeños, lo pueden disfrutar también adultos, adultos mayores y también las madres de los niños que vienen aquí a practicar en el Salón Comunal de Loyón. En TV Sur Digital les ampliamos. Los vecinos de Pérez Celedón tienen una excelente opción para recrearse, aprender un nuevo idioma y a la vez realizar deporte. A tan solo tres minutos del Centro de San Isidro del General, específicamente en el Salón Comunal de Loyón, que se encuentra contigo a la Plaza de Deportes del lugar, se practica el taekwondo. Nosotros siempre hemos querido hacer esto como una labor social, de que la gente practique y la parte del acondicionamiento físico, y para los niños especialmente, es muy importante porque el M de nosotros es una persona haciendo ejercicios, es una persona menos en la calle haciendo lo que no tiene que hacer. Esta disciplina no solo desarrolla habilidades, sino también se basa en cinco principios básicos, tales como cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Enseña, se aprende para ayudar a las personas a no ser agresivos ni tener problemas. Y aunque los profesores tienen mucha trayectoria, se necesita material para poder seguir trabajando. El monto de la mensualidad es simbólico, pero el material didáctico es necesario. Pero la idea fundamental es que ellos, al estar practicando el taekwondo, ellos están distrayéndose también, y además están encontrando una disciplina que es muy importante ahora en este tiempo. Además, algunos chicos son hasta becados. El horario de las clases es el siguiente, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 5 de la tarde para los niños y desde las 6 de la tarde para los adultos. Eso sí, todos aseguran que quien asiste la primera vez se enamora de esta disciplina y sigue yendo. Matías, ¿qué ha aprendido usted en taekwondo? Sobre el combate, las formas y los respetos, los espíritus de taekwondo. ¿Qué le gusta más de este deporte? El combate. Esta escuela, al ser federada, necesita recursos económicos para poder enviar a los chicos y chicas a participar al menos una vez al año a campeonatos nacionales, y así que sus padres o encargados no tengan que recurrir a gastos extras. Es por esto que usted puede colaborar asistiendo a la obra de teatro La Mula de Siñón, que se realizará en el Complejo Cultural de San Isidro del General este 14 de diciembre a las 7 de la noche. Cada entrada tiene un costo de 3.000 colones y todo lo recaudado es a beneficio de la escuela. Y si usted quiere colaborar con esta academia que lo que busca, como bien dijimos anteriormente, es el bienestar de todas las personas que practican esta disciplina, puede comunicarse al número telefónico que aparece en pantalla. Para Tv Sur Digital, esto es un reporte de Pamela Martínez.